Los habitantes del Cantón El Volcán del municipio de Yoloaikín, departamento de Morazán, ya no viajarán al área urbana para recibir atención médica, ya que la Dirección de Obras Municipales ha iniciado con la construcción de una unidad de salud especializada en Cacerillo, Pueblo Viejo. El director del Cibasi de este departamento, el oriente del país, se refirió al evento de colocación de la primera piedra que se realizó hace unas semanas. Gracias al gran trabajo del presidente Nayib Bukele, a la Dirección de Obras Municipales, nosotros vamos a tener una unidad de salud completamente equipada, nueva, verdad, y cuando decimos equipada es que la Dirección de Obras Municipales la equipa a su totalidad. La construye y equipo totalmente nuevo, electrocardiógrafo, nebulizadores, pintura, hasta área de lavandería y todo lo necesario para atender a los pacientes. Entonces, ya tenemos allí, verdad, el proyecto, verdad, y se va a comenzar a ejecutar y se va a construir una unidad. Aguilar mencionó que la nueva unidad de salud contará con diferentes áreas que serán de mucha importancia para la atención de los pacientes. Pensando en mejorar el acceso de la población, porque si usted sube a conocer el lugar, se va a dar cuenta que es una ruta 4x4 y que esas personas, es bien difícil para venir aquí hasta la unidad de salud si están enfermos. Entonces, ya teniendo la unidad de salud ahí, pues va a beneficiar grandemente a toda la población que de ese lugar nos consulta. La unidad de salud que se está construyendo en esta zona se suman a otros establecimientos que están en construcción, como la infraestructura de la unidad de salud de Sensembra, el Divisadero, entre otras. Con todas las áreas necesarias, verdad, área de espera, consultorios, es una unidad de salud completa, verdad, va a tener todo así como está esta de acá. Vamos a tener área de espera, consultorios, vamos a tener hasta área de lavandería, verdad, todo lo necesario para poder dar consulta de calidad y que la gente no tenga que desplazarse desde el volcán hasta acá. No estamos realmente como quisiéramos estar, como lo dice el presidente, pero vamos avanzando y vamos avanzando en la dirección correcta. Estamos entregando obras de calidad a la población. Aunque no se dio la fecha de finalización y el monto económico a invertir en esta unidad de salud, el director del CIVASI destacó los avances que se están teniendo en infraestructura y equipamiento de las mismas, con el objetivo de brindar una mejor atención a los pacientes. Con imágenes de Saúl Amaya, Bened Castillo, Noticiero Telemas.